Luego de su paso por Londres, Praga, Varsovia, San Francisco, Nueva York y Lima, el reconocido actor John Malkovich pisa a Bogotá para presentar su obra La Comedia Infernal, convenciones de un asesino en serie basada en la historia real del homicida Jack Unterweger. Malkovich propone una puesta en escena muy particular, una orquesta de cuerdas que interpretan música del barroco y dos sopranos, tocando y cantando piezas de grandes como Mozart, Haydn, Vivaldi o Beethoven. Pero una obra en inglés en países de habla hispana, esto nos dijo. Para mí es muy interesante ver diferentes países, la mayoría de ellos no hablan inglés como primera lengua y a veces no tienen un alto nivel, pero para mí es el único momento en mi vida que puedo hacer lo que hago, que estoy entrenado para hacer, en algún lugar distinto que Chicago, Nueva York o Londres. La obra relata la vida de Unterweger, quien mató a tres mujeres en Viena y otras tres en Los Ángeles, y que de una forma extraña y poética dejó su confesión por escrito. Luego de Colombia, Malkovich pasará por Sao Pablo, Río de Janeiro y Salvador de Bahía.